Hola Tenemos otro 80ñero De mediado de los 80 Más o menos El Pili D8040 Estéreo FM y AM Aquí lleva el dial de la FM Y aquí lleva la onda media El control deslizante del volumen Quiero que está regular El de tono igual Aunque está muy duro El tono está mucho más duro Bueno, vamos Está impecable, está nuevo Bueno, pues lo he enchufado Vamos a ver la radio Vuelve a quedar Bueno, la radio Es como si tuviera el condensador variable Pues con falso contacto Bueno, pues Y el casete Pues No, el casete no lo voy a poner No vayamos a que tenga algún engranaje pillado o algo Y se parta Lo dejo quieto Voy a abrirlo Y ya de cerca Comprobamos mejor Estoy quitando los tonillos de atrás Pero aquí Aquí creo que no hay Y también me he dado cuenta De que aquí tiene un No sé Como que le ha dado No sé Que hay un cigarrillo No sé Esto es quemado Ya sé yo Qué poleas son Ya sé yo Qué poleas son Son las clásicas de Philly y Grundy Se deshacen Eso se deshace Vale Bueno Pues ya lo tenemos Fuera Tenemos la placa de Señal El circuito El circuito impreso De señal Está ahí abajo Este es Un cable azul De la cabeza De borrado Sí Lo sé Qué va ahí La placa de Radio El control de tono Bueno Pues He puesto una cinta Ya he visto Los engranajes Los engranajes Están nuevos Son eso Blanco Están puestos nuevos Los tres Así que Ahí no hay problema Comprobaré Comprobaré El estado De la correa Aunque me da La sensación De que De que está bien Pero bueno Miraré a ver No hay No hay Entradas Para Estar No hay Para Estar Y Seguida Semilla Mallorca Con el Anuncio Mesaya Valencia Tre Y Segunda Edición Primera Conexión La Romarena Muy bien Perfecto Bueno Pues Voy a A mirar Lo del Primero Lo del Volumen Que veráis Lo que hace Esta Rasca mucho Vamos a ver Que le podemos Hacer Ahora que Desmontarlo Limpiarlo Con alcohol Y demás Y ver Bueno Aunque Veo Que Que se han Intentado De sacar En cualquier Caso El De tono Creo que Es el mismo Entonces Me ha dicho Que si Este No tuviera Solución Hacemos El intercambio Así que Voy a Prepararlo Y ya Lo Lo Hacemos Y a ver Como Queda Ya Los he Sacado Vamos A abrirlo Y limpiarlo Bueno Parece Que Que Está Muy Oxidado Veis Por 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 Los Laterales Por Aquí Y Por Ahí Pues Vamos A aplicar Un poquito De De Alcool Y Sopróplico Luego Un poquito De Lima Y A los Contactos Estos También Y A ver Si Lo Recuperamos Bueno Ya He Limpiado Uno Y Ahora Voy Por El Siguiente Y Observa Cómo Está Por Dentro ¿Veis? Está Muy Mal Bueno Pues Ahí está Ya Ya le hemos Dado Se ha Quedado Limpio Ahora Le echaré Un poquito De Grasa También Hay que Echarle Un poquito De Grasa Para Que Se mueva Suave Y Y Listo Bueno Pues Ya Están Ya Muy Suave Ha Salido Mucha Suciedad Y Y Estos Potenciómetros Lo que Sigue Que Está Cuidado Es Echarle El Clásico Limpia Contacto Sobre Sobre Todo El Que Deja Resíbulo Porque Si La Grasa Está Muy Mal La Que Le Meten Porque Esto Lleva Dentro Un Pogito De Grasa La Lo Que Hace Es Que La Reseca Y Se Vuelve Muy Duro Ya No Patina Suavemente Sino Que Se Queda Enganchado Y Entonces La Mejor Operación De Se Queda Mejor Vamos A Montarlo A ver Que Ocurre Bueno Pues Ya Está Puesto Ya He Quitado El Exceso De Flux Se Queda Nuevo Y Vamos A Probar Vamos A Ver A A A A A A Perfecto 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 Ni un ruido Ok Muy bien Pues Vale Pues Ahora Voy a Montar La La Plaquita Del Control De Tono Y Volumen Y Ya Limpié Los dos Conmutadores Voy a Sacar La Placa Esta Para Poder Conectar El Cablecito Azul Y De Paso Pues Voy a Lubricar Y Ver Como Está Todo El Tema De La Del Casete El Caucho De La Goma Está Muy Bien Y La Medida Es Correcta Llega Hasta El Centro De La Colea Así Que Perfecto Bueno He Lubricado Ya Partes De Alguna Parte Y Otra Del Casete Ojo Con El Aceite O sea La Grasa Que 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 No Sea Una Grasa Mala Que De Una Grasa De Buena Calidad Porque El Plástico Lo Puede Lo Puedo Correr Esto Es La La Pletina Que Empuja La Pletina Que Empuja El El Conmutador De Grabación Que Tenía Aquí Un Tornillo Puesto Y El Tornillo Es Muy Tuerso Este Entonces Ha Abierto La El Plástico Y Lo Ha Doblado Entonces Esto Tiene Estar Resto Para Que Se Deslice Bien Claro Así No Está Muy Duro No Se Desliza Bien Aparte De Que También Estaba Pegado Entonces Voy A ver Si Saco Todo El Eje Lo Pego En Condiciones Le Pongo Una Laminita Por Aquí De Que Sujete El Plástico No Voy A Partir Y Busco Un Tornillo Adecuado Bueno Le he puesto Le he puesto Al lado y lado Dos Dos chapitas Y Para que Se Mantenga Resto Y A ver Si Hay Suerte Bueno El Plan Anterior No No Salió Bien Pero Si Hemos Podido Pegar Esto Directamente En El Plástico Forzándolo Como Lo Tenía Antes Cogiendo De Aquí Para Atrás Y Apretando Aquí Fuerte Y Se Ha Quedado Firme Luego Le Hemos Limado Todo Lo Que Había De Pegamento Debajo Que Ya Parece Que Ha Salió Todo Y Luego Un Poquito De Lima También Por Aquí Arriba Que Entre Un Poquito Más Más Fino Por Abajo Del Puente Ahora Lo Engrasaremos Y Yo Creo Que Ya Ahora Hay Que Ponerle Esto Que Va Aquí Esto Creo Yo Que Lo Voy A Voy A Intentar De Pegarlo Echarle Un Poquito Abajo No De Cianocrilato Sino De Doble Componente Y Buscar Un Tornillo De De Su Medía Porque Originalmente Iba Un Tornillo Y A ver Si Queda Suficientemente Fuerte Bueno Pues Le voy a Poner Este Con Una Arandela Que No Es De Metálica Es De Tefrón Duro Y Ya Lo Que Lo Que Coge El Tornillo Es Muy Poco Y Es Lo Suficiente Para Tenerlo Agarrado Y Pegarlo Bueno Bueno Pues Así Ha Quedado Voy a Dejarlo Ahora Que Se Se Que Porque Le he Echado Por Atrás También Poquito Y Ya Está Vamos a Ver Cómo Queda Bueno Bueno Mientras Seca El Pegamento Del Casete Estoy Con Con El Tema De La Radio El Ruido Y Y Fijaros Cómo Tenemos El Condensado Variable Y Todo Lo Que Le he Sacado Ya Así Que No Se Voy A Ver Voy A Ver Que Le Hago Posibles Enfoces Interesarse Por Sus Usos Y Aplicaciones Esto Es Island A El Le daremos La Fotografía Es Como Velvet Como Altamar Como El Secreto Es Bueno Pues Yo arreja menos, bastante menos, que son los que me han servido para uparme a mí y para que la película salga a pesar de mí, de medicamentos, profesionales, y bueno, le he dado otro poco de chute, y esto ha quedado de lujo, quedado perfecto, bueno, pues ya ha transcurrido el tiempo suficiente para que quede esto bien pegado, y ya está, perfecto, y bastante fuerte, pues ya vamos a empezar a montar, bueno, pues ya estoy terminando de montarlo y de cogerlo todo, y he ajustado las cabezas, he comprobado la velocidad, la velocidad está muy bien, la cabeza igual, no hay problema, me falta, me falta aquí desmagnetizarlas, que lo vamos a hacer ahora en un momento, esto por aquí, y ahora, pues vamos a hacer una comprobación de la grabación, entonces vamos a darle, a ver, vamos a darle para adelante, a ver, vamos a darle, 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 a ver, aquí pausa tengo que darle con las dos manos ya está dando quitamos la pausa y ponemos la radio vamos a darle para atrás esa es la grabación precisamente iniciando a punto de iniciar su gira en España y bueno pues perfecto bueno pues ya tenemos acabado el Philips vale esto es la onda media vale FM a la Virgen María todas nuestras hay una parte es totalmente diferente de las capacidades del niño los rendimientos que ha afectado su función y cómo ha evolucionado a lo largo de los años además el juego debe ser un componente fundamental en el adulto también muy bien totalmente suave más consciente vengo a lo que vengo y soy consciente de que es por mi bien pero los niños dependiendo de qué edad no vamos con el casete hacia adelante prepara hacia atrás bueno vamos a probar la grabación que es este y este ¿está allá? sí micrófono hola 1-2 probando 1-2 1-2 probando sí 1-2 probando 1-2 micrófono Fernando también la evidencia científica la utilizamos sobre todo fisioterapeutas logopedas y en algunas ocasiones desde neuropsicología porque nos permite abordar consiste en la posición de unos electrodos en la cabeza del paciente con lo que podemos potenciar paramos stop rewind rewind una forma en la que en una sala de fisioterapia quizás no podríamos pero no es lo único que utilizamos también trabajamos mucho con ejercicio online para prescribir ejercicios y actividades tanto para las familias que puedan llevar a casa claro con vídeos su mensaje su explicación para facilitar bueno lo he vuelto a abrir otra vez de nuevo porque he notado la grabación un pelín baja y demás y he querido comprobar que si lleva algún ajuste de vías o o del oscilador para la cabeza de borrado o algo así y no lleva nada he localizado el el esquema es muy simple y no lleva ninguna opción de ajuste por lo tanto es entiendo que es así como a ver no así no es record play no que hay que tener han puesto muy separado normalmente está junto vale si te preguntaran si hay humor de pelirio rojo tú podrías contestar que sí tranquilamente es que no hay humor de ningún grupo que pertenezca de manera unilalberal voy a bajar el volumen por si fuera pero bueno no tiene que ver porque el amplificador de audio está fuera parte del circuito de grabación de hecho normalmente todos los casetes llevan el amplificador de audio una conmutación que revierte el audio amplificado es decir en vez de mandarlo al altavoz lo manda a la cabeza de grabación en este caso no diferentes etapas del humor a lo largo de la vida porque el humor para mí tiene que ver con dos cosas que te importa que tiene que ver con la cualidad lo que te pasa en el momento y que te aterroriza esa es la grabación es que no hay humor de ningún grupo que es como cuando se habla unilateral y decías no hay humor catalán ni humor español es que hay humor bueno o malo lo que pasa es que lo que eres como si viene de Aragón como te educan lo que sientes lo que te importa lo que te interesa configura qué tipo de humor conecta contigo y qué tipo de humor por eso tiene que haber muchos tipos de humor porque hay muchos tipos de gente graba muy bien pero yo lo encuentro ahí un pequeño defecto en la fabricación o el diseño como queramos llamarlo pero vaya que por lo demás pues está perfecto el dial ¿qué es de esos términos que junto con el el dial está bien están los dos bien respecto a la frecuencia hemos limpiado el tándem que estaba muy sucio que hacía mucho ruido los dos potencianos estaban muy sucios para eliminar el ruido igualmente el botón de grabación se ha reparado completamente y bueno pues se han limpiado se han engrasado los los potencianos también el dial aquí dentro se han muy pocos puntos en concreto muy pocos puntos porque el resto no hace falta tampoco la lubricación a esta aparato ya le han cambiado las correas que están por aquí las correas perdón las poleas dentadas que esto se suele ir es muy fras muy se pasan con el tiempo y se rompen y bueno perfecto esto está ya para usarlo de nuevo el cambio de radio a casete es radio on pulsado off tape y y y y y y No.